Ya estamos en línea, revisamos el pronóstico junto a ustedes por la internet, sean todas y todos bienvenidos, estamos en el TVTiempo.cl Les contamos que este jueves nuevamente las temperaturas fueron bastante cálidas en el centro y sur del territorio nacional, fíjese 29 grados oficiales en Santiago, 23 sumaron en Temuco, además hubo vientos, alcanzaron hasta 60 km por hora sobre la región de Magallanes Ya el viernes ingresan algunas nubes, por lo tanto bajan las máximas en la zona centro, además vemos una tarde al sol en el sur, se los contamos todos porque aquí comienza el viaje Una mañana que empieza cerrada en sectores costeros del Norte Grande, a media se abre durante la tarde pero se mantienen nubosos los valles del interior, de hecho llueve allá en Putre, afectan probables tormentas eléctricas en las alturas de la cordillera de Arica Parinacota Las nubes se dominan sobre la región de Atacama, de nublado a parcial, está en la bahía de Coquimbo, una jornada al sol en las alturas del interior, el cielo está limpio en todo Valparaíso Vemos despejado el tramo, vemos temperaturas como las de hoy, 28 grados en San Felipe, en Los Andes, sol con nubes es la combinación así en O'Higgins como la región de Maule donde se prevén algunas nieblas, eso es al despertar en Santa Cruz Mayormente parcial está el viernes en nubles, en biobío, disminuye las máximas del sector, de nublado a parcial, vemos la región de la Araucanía La mañana gris en la zona, después del almuerzo la nubosidad se rompe, se mantiene el celo cerrado en la isla de Chiloé, 5 con 15, las extremas de Quellón La jornada está cálida en Aysén, a ratos se cubre el área, dominan las nubes, caen chubascos, persisten las rachas que llegan hasta 60 kilómetros por hora sobre Magallanes El territorio insular nos muestra la escasa nubosidad de Juan Fernández, así como la de Rapanui, se nubla y reciben neblinas en la Antártida chilena Este viernes esperamos un cielo limpio al despertar en la región metropolitana, mínimas de 6, 7 grados en todo este tramo Después del almuerzo ingresan algunas nubecillas, se mantiene mayormente al sol la capital, disminuye un poco las máximas 25 grados en Milipilla, en San Bernardo La proyección nos muestra este sábado nublado en todo el tramo en pantalla, de nublado ha despejado el domingo junto al mar y también al sol allá en las alturas al interior La jornada está cálida con algunas nubes, eso es el sábado en la zona centro, fíjese 27 grados aquí el día en Santiago, a partir del domingo ya se cubre, disminuyen las máximas en el sector Llega el fin de semana y vuelven las precipitaciones, lo hacen sobre el sur, lluvias que dicen presente este sábado entre los lagos y magallanes El lunes se extienden las precipitaciones a todo el tramo que vemos en pantalla Cerramos aquí la sesión, hasta aquí está el pronóstico del TV Tiempo y porque el talento no sobra, los invitamos de lunes a viernes a partir de las 19 horas a seguir toda la competencia Cantantes, bailarines, están todos aquí en rojo por las pantallas de TVN, no olviden, se pueden revisar los contenidos exclusivos del programa aquí en TVN.cl Que estén muy bien, hasta la próxima